Música Música a través de la película y la práctica de la película de la película y lo tomaron en el cine y tomaron el cine y luego nosotran los hombres tienen que ver pero por eso hay muchos hombres que no se han hecho que no se quede a la película por ejemplo Por ejemplo, un grupo de Zekarí, el reto, que es de la familia, pero es de la familia del ténis. El trabajo de uno que trabaja en el club en la ténis, para que trabaje, para que trabaje en el pueblo. porque el hijo no está en cuenta. En el final, se le dieron a ellos de la clube. Se le dieron a alguien y le dieron dinero. En el final, se le dieron un match y se le llegó a algo que quiero que se le dieron a cambiar. Se le dieron a cambiar. Me siento que el cuento muy bien. ¿Qué te cuento de los hombres? Me alegro. Hay que vivir. y el video puede que te haya gustado. de la elite, de los ricos. Creo que es un buen mensaje que debe ser entendido para nuestros dirigentes del sport. Y intentar trabajar, democratizar este sport, dar la chance a estos jóvenes que vienen de la clase social basa, popular. Y creo que si llegamos a dar esta chance a estos pequeños, creo que podemos tener muy bienes sorpresas. Y democratizar, es también poder mantener esto en el largo plazo. No solo hacer un colegio de com, sino trabajar en el largo plazo, hacer un poco de tournir en todas las ciudades, hacer organizar pequeñas clínicas y encontrar futuros campeones. De las estructuras, de no les abandonar, que sea un trabajo en el largo plazo. Creo que podemos tener muy buenos deportes. Es un país, un pueblo, donde hay mucho talento. Hay que buscar, encontrarlos, encadrarlos, estructurarlos. Y después, creo que tenemos resultados. Y entonces ha cambiado. Muchas gracias.